tricentenario producciones en asocio con shuki mariaca media presenta pintu versus una historia de venganza resentimiento amargura y mentiras muchas mentiras protagonizada por pinturita véalo en su teatro más cercano y se sindicalizaron los gerentes y crearon entonces lo que se llamó el sindicato antioqueno luego ya dueños entre comillas de esas empresas dijeron porque no hacemos lo mismo con epn empezaron a comerse la ciudad se tomaron a epn y luego dijeron y si ya tenemos epn porque no nos quedamos con la ciudad y se tomaron la ciudad hace 16 años y en ese periodo de toma cada año le quitaban un billón de pesos a la ciudad hasta que se les fue la mano y entonces en una sola se tiraron hidroituante lo primero es que aquí en medellín todo el mundo sabe que ellos ponían el gerente de empresas públicas de medellín pero normalmente ocurría a través de un proceso en el que ellos ganaban las elecciones y como las ganaban pues habían varios candidatos los financiaban eso está aprobado además y luego curiosamente entonces el gerente de empresas públicas de medellín resultaba ser alguien que había sido de alguna de sus empresas o terminaba el periodo y se iba para una de esas empresas yo el medio comprado por los empresarios condenados por hidroituango le pregunta a los candidatos responsables y condenados por hidroituango si me van a perseguir si son elegidos y van a perseguir al alcalde que denunció lo que hicieron políticos y empresarios en hidroituango cínicos descarados